Tengo un dodo con Muay Thai, Antonio Rosales, aplicando las técnicas de San Juan explicado y mi persona, de la explosión de la patada. Completo, trabajo completo, de manos, de piernas. La velocidad, una explosión. O la más guache. En este caso, la más fácil. Pero es efectiva. Lo sabemos aplicar, es efectiva. Tiene un receptor, que es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.